El otro día avisé por una historia de Instagram de que me había comprado una nueva cámara. Esta era una cámara de SJCAM. Esta cámara la compré usada. En específico, la que yo compré es la SJ4000, que se asemeja a la GoPro Hero 3. Dije el precio y todo el mundo se quedó impresionado, ya que me costó tan solo 11 dólares. El caso que la cámara venía rota. Yo ya sabía todos estos desperfectos, pero ¿qué era lo que tenía específicamente? El caso que tenía dos botones rotos y después estaba deteriorada de aspecto. Y también me dijo que tenía un par de desperfectos en la lente. Esta funcionaba bien, no había nada que le haga fallar ni nada. Así que la compré. Y además valía arriesgarse por el precio. Me llegó y no resulta que la lente estaba rayada. Molestaba un poco al grabar y eso, pero es lo de menos. Puede enterarme todas las cosas que tenía la cámara, entré a eBay a buscar precios de cuánto valía una lente. Eso si la van entre los 11 dólares a 15 dólares, el mismo precio que la cámara. Y no valía la pena comprar una lente para repararla. Hasta que me acordé que tenía una cámara igual. Esta era la Colgecock 040. Cámara que tenía la pantalla rota y por ende ya no funcionaba. Entonces comenzó la travesía. Lo que hice fue desarmar el cuerpo por completo. Desarmé la tapa delantera que va con broches. Después para sacar la electrónica del cuerpo, va simplemente con 4 tornillos. Los cuales son muy finitos. También desentornillé el objetivo desde atrás de la electrónica. Le apliqué calor porque tiene una silicona muy resistente y ahí salió. Por cierto, salió muy nice. Y ahora tocaba el turno de la SJ4000. Saqué la tapa delantera y cuando fui a desenroscar el objetivo resulta que ya había sido cambiado. Si no fue cambiado estaba muy flojo. El caso que salió sin aplicar calor ni nada. Eso fue un puto alivio porque no tuve que desarmar toda la cámara. Simplemente lo saqué y quedó listo. Así que lo próximo que tenía que hacer era enroscar el objetivo. Pero esto no es tan fácil. Primero hay que prender la cámara y comenzar a enroscar la lente. Hasta llegar a un punto de que esté enfocado. Como la lente de esta cámara era de 180 grados. Y la lente de la Colgecock 040 era de 90. Ahorita se ve un poco los bordes negros. Pero eso se arregla en postproducción. Al tener un ángulo tan amplio se puede recortar y que no influya en absolutamente nada. Así de fácil y barato repare mi cámara. Literalmente que casi por cero pesos ya que la otra cámara la tenía. Y bueno, ¿qué te pareció este video? Dejame lo saber en los comentarios. Nos vemos. Chau.